La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La gente, escucharemos hoy, buscaba a Jesús, deseosa de escucharle, hambrienta del pan que Él les da. Al reunirnos aquí, venimos también nosotros buscando a Cristo, palabra de vida, pan de vida. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. El Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Santísima, por los cumpleaños de Marlene Puente y Olinto Sánchez, por la salud mundial, por la pronta recuperación de Adolfo Sierra, de Luis Jauer Puente, y la recuperación también de Misael Sánchez. Por nuestros familiares y amigos difuntos, por el Padre Steven, por el Padre Jesús Manuel Pernilla, por el Padre Aldemar Quintero, por Luis Felipe Velasco Carrero, en el octavo día del novenario, por Lino Jesús Domínguez Hernández, en el octavo día del novenario, por Santo Mesa, en el quinto día del novenario, por Santo Mesa, en el quinto día del novenario, Bautista Guerrero Roa, Elsa Roja Anunciación Orduz, Isbelda Marque, Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco, Isabel Cristina y María Natividad, Blanco García y Luis Cacua. Por favor, es recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Jesús Nazareno, a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a Santa Lucía y al Beato Doctor José Gregorio Hernández. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por su inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del Padre, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros, y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impida alcanzarlos del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, llegó de Baal Salizá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias veinte panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces, Eliseo dijo a su criado, dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió, ¿cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres? Eliseo insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron, y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y ven a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuanto viven, quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquello que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacían curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaban cerca de la Pascua, festividad de los judíos, viendo Jesús que mucha gente los seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlos a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, dígale a la gente que se sienten, y en aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, Este en verdad es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que lo iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Domingo décimo séptimo del tiempo ordinario, y el Evangelio de este domingo y primera lectura, nos invita a la multiplicación de los panes y de los peces. En la primera lectura vemos que de veinte panes comieron como cien personas, y por eso Dios es el multiplicador de los alimentos, y también lo vemos reflejado en el Evangelio que acabamos de escuchar. Por eso el Señor Jesús en este domingo nos impresiona por la multitud, no tanto por las personas que los seguían, sino que ellos seguían a Jesús, era por escuchar su palabra y por ese alimento. Y comprende que la gente necesita también comer y beber, y para esto hace el gran milagro de la multiplicación de los cinco panes y de los dos peces que habían ofrecido generosamente un joven. Esto lo tenemos, vuelvo y repito, de la primera lectura del segundo libro de los Reyes, en el capítulo cuatro, a partir de los versículos cuarenta y dos al cuarenta y cuatro, vemos que Eliseo, el hombre de Dios, el profeta, viene una persona con las primicias, dándole veinte panes de cebada y grano, y eso alcanzó a repartirse esos panes entre cien hombres. Para Dios todo es posible, y para muchos, pensando dar tanta comida a mucha gente, es imposible como lo acabamos de escuchar, tanto en la primera lectura, como en el mismo Evangelio. Pero el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, de algunas maneras, se anticipa simbólicamente a otro milagro mayor, que es la multiplicación de la presencia del cuerpo y sangre del Señor, para convertirse en comida y bebida espiritual, en alimento para todos sus discípulos. Y por eso Jesús dice en su palabra en la Sagrada Escritura, yo soy el pan de la vida. Y también había anunciado Jesús refiriéndose a la Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. A los niños de la primera comunión le enseñamos que la Eucaristía es el sacramento, uno de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, y la Eucaristía tiene que ser un milagro infinitamente mayor que el de la multiplicación de los panes y de los peces. Y como es un milagro, ese milagro se realiza en medio millón de veces cada día cuando se celebra la misa en todo el mundo. Eso es lo que se tiene calculado con un medio millón de Eucaristía cada día que los sacerdotes celebramos día a día. La reflexión de este domingo la vamos a realizar de la siguiente manera, pidiéndola como la enseñanza de qué significa la Eucaristía como sacrificio, la Eucaristía como comunión y la Eucaristía como presencia permanente del Señor. La Eucaristía como sacrificio la vemos nosotros cuando celebramos la Eucaristía, cuando el sacerdote está en la consagración. Ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ese vino con la gota de agua se convierte en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es el momento del sacrificio y por eso Jesús murió en la cruz un viernes santo y ya no celebramos la cena judía, sino en cada Eucaristía hacemos el sacrificio del Señor. Cuando uno termina la consagración, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe y respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En este sacramento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión. No es sólo un recuerdo del sacrificio de la cruz, sino una nueva presencia, se perpetúa a lo largo de los siglos, en medio de participar en él como si hubiéramos estado presente en el mismo lugar. Y por eso la tradición cristiana ha visto en la consagración separada del pan y del vino el símbolo de la entrega sacrificial del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí tenemos el ejemplo, una película que, en la película de la pasión del Señor sobre la vida de Jesús, en la última escena del Calvario que se va convirtiendo en el globo terráqueo bañado con él por la preciosa sangre del Hijo de Dios. Esta película es fuerte y en esa escena se ven muchas gotas de sangre en la presencia de Jesús. Aquí viene la meditación que estamos haciendo en este domingo Eucaristía como sacrificio. Un segundo momento, tenemos la Eucaristía como comunión y la comunión fue instituida, la Eucaristía, perdón, fue instituida en una cena de Jesús con sus discípulos y fue instituida como cena, la cena del Señor, en la que los cristianos comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor como alimento espiritual. En el momento de la consagración, el sacerdote dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Le dijo Jesús, lo dijo Jesús al finalizar la cena judía e instituir la cena cristiana. Ya se lo había anunciado en un tiempo antes diciéndole, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso, en este segundo momento, la Eucaristía como comunión. Nosotros recibimos la comunión siempre que venimos a la misa y estar disponible las exposiciones para recibir la Santa Comunión. Aquí hay un ejemplo de la Eucaristía como comunión. En la Sagrada Escritura, los fariseos le reclamaban a Jesús porque él decía que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, vida en mí. Pero para ellos esto es algo que nosotros aprendemos desde el catecismo, es un misterio, pero para ellos pensaban que era la carne humana y nosotros comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote la consagra. Y de aquí viene el ejemplo de una mamá que a veces dice a su hijo pequeño y le dice hijo mío te comerías a besos lo que no puede hacer una madre pero mucho más que ame a su hijito el Señor permite que lo hagamos nosotros con él comerlo con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese pan ese pedacito de pan es el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor permite que lo hagamos nosotros con él comerlo como la máxima expresión de amor y de comprensión entre dos personas. Por eso es importante comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí podemos tener tres disposiciones para recibir bien la comunión. La primera disposición hay que tener una fe viva. A veces venimos a misa y gente sin fe sin práctica doctrinal sin rezar en la noche ni darle gracias a Dios todos los días ni hacer el Santo Rosario ni leer la Palabra de Dios ni visitar el Santísimo ni rezar mucho menos en su casa. Para recibir al Señor tenemos que tener fe viva que yo vea en ese Hijo de Dios en ese hermano que lleva a Cristo y eso se transmite. Pero si yo no, ¿para qué voy a misa? La Eucaristía no me interesa las cosas de Dios no me interesa. hay que tener esa fe viva es una de las primeras disposiciones para recibir a Jesús en la hostia consagrada. Y por eso en la primera parte de la misa que es la liturgia de la Palabra del Señor se predica la Palabra de Dios para avivar nuestra fe y así poder participar en la segunda parte de la misa que es la liturgia eucarística con fe viva. Sin fe la comunión sería un sentido con fe viva o con fe vida es el momento más grande de nuestra jornada. Primera disposición fe vivida. Segunda disposición para recibir la comunión estar en estado de gracia. Algunos dirán padre pero momento de pandemia los sacerdotes no confiesan si sabemos que los templos estaban cerrados que ahorita permitimos poca gente pero cuidándose con el uso de tapabocas con la distancia de dos metros con el lavado de manos cada rato pero el momento del estado de gracia. ¿Qué significa estar en estado de gracia? Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave no debe comulgar el cuerpo del Señor sin acudir ante a la confesión sacramental y quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor come y bebe su propia condenación primera corintio capítulo 11 versículo 29 hay muchos que hoy que comulgan mucho confesándose poco o nada y esto no debe ser así por eso tenemos que estar preparado esto nos tiene que preocupar mucho tenemos que comulgar el catecismo de la iglesia católica y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice en el segundo mandamiento confesar los pecados mortales por lo menos una vez al año o si hay peligro de comulgar y es importante yo les digo a las personas que la confesión no tiene que esperar uno el año pero hacer el ejercicio por lo mínimo cada tres meses para estar en ese estado de gracia para recibir dignamente la Santa Comunión llevamos dos disposiciones la primera la fe vivida la segunda estar en estado de gracia tercera disposición para recibir a Jesús en la hostia consagrada ya lo hemos dicho en el primer momento la Eucaristía como sacrificio estar en estado de sacrificio antiguamente hacíamos el ayuno cuando las personas hacían la primera comunión o ya después de hacer la primera comunión uno para comulgar tenía que ayunar una hora antes y lo único que se permitía era tomar las medicinas adecuadas con un vaso de agua y el estado de sacrificio también lo reflejamos en aquellas personas que antiguamente veíamos que venía mucha gente del campo y caminaban cuatro, cinco, tres horas y llegaban el domingo a la misa y luego otra vez de vuelta a sus casas gente sin comer gente en ayunas y ellos para eso no les costaba mucho porque lo ofrecían como sacrificio para recibir a Jesús en la hostia consagrada o una de las posiciones para recibirlo a él tenemos que estar en estado de sacrificio algunos de ustedes también lo han hecho especialmente en este tiempo que hemos tenido de pandemia de COVID-19 tantas personas que ahorita no tienen vehículos que el transporte no pasa algunos caminan llegan a los templos pero es importante el estado de sacrificio es el estado de gracia es lo mínimo hace falta el estado de sacrificio es decir abrazarse a todos los sacrificios que exige la fidelidad la voluntad de Dios y el seguimiento de Cristo al ofrecer el sacrificio de Cristo debemos ofrecernos también a nosotros mismos él dice San Pablo que el que no trabaje que no coma segunda Corintio capítulo tres versículo diez y aplicándolo igualmente al trabajo y al alimento corporal como al trabajo y al alimento espiritual el trabajo de dominar los propios vicios y defectos y crecer en las virtudes humanas y cristianas entonces tenemos como dos características de esta enseñanza la primera era Eucaristía como sacrificio la segunda es Eucaristía como comunión y ahí vemos las tres disposiciones para recibir bien a Jesús en la hostia consagrada con la fe vivida con el estado de gracia y con el estado de sacrificio viene una tercera manera de la Eucaristía que es Eucaristía presencia permanente Jesús no nos deja solo lo tenemos en el sagrario en los templos están en las capillas en las naves laterales algunos están en el centro pero reconocemos a Jesús en el sagrario con la lamparita con el velón encendido y con la con la cajita esa que vemos que una una manera que eso se llama sagrario algunos le llaman cajita pero es el sagrario que es donde se depositan las hostias para dársela a los enfermos entonces sabemos que ahí está la presencia permanente de Jesús Jesús no solo hace presente no se hace presente solamente en la misa sino que se queda vivo y presente con nosotros siempre en el sagrario tal como nos prometió palabra de Jesús yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo da lástima ver que hay personas que van a tocar o rezar ante las imágenes de los santos y ni saludan al santísimo el que está vivo en el sagrario en cambio otras muchas que sí lo hacen y que lo primero y lo más importante para ellos es la oración delante del sagrario esto lo vemos en las iglesias primero visitamos a la virgen del carmen que es importante a Jesús nazareno y pocas personas visitan el santísimo pero también hay otras personas que sí lo visitan que lo primero que hacen es arrodillarse delante de Jesús y darle gracia y pedirle a él porque Jesús es presencia permanente el santo cura de ar cuando él confesaba siempre mirando al santísimo y él les repetía a los feligreses con mucha emoción Jesús Jesús está ahí alegrémonos de su presencia y abrémosle el corazón y el papa san juan pablo segundo un amante de la eucaristía porque él escribió una encíclica sobre la eucaristía este santo decía hablando sobre la adoración del santísimo en el sagrario nos dejó dicho en esta encíclica sobre la eucaristía es hermoso estar con él y palpar el amor infinito de su corazón como no sentir una renovada necesidad de estar ratos ante Cristo presente en el santísimo sacramento cuantas veces mis queridos hermanos y hermanas he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza y consuelo y apoyo que importante y esta experiencia la tiene muchos de ustedes que nos siguen por la radio nos están escuchando en este momento personas que le han pedido al santísimo alguna curación algún favor y de rodilla Dios le ha concedido ese favor el papa san juan pablo segundo él habla de esa experiencia y cuantos hermanos y hermanas se han postrado delante del santísimo y han recibido esas gracias por mis oídos he escuchado muchos milagros de personas que por lo menos le pongo un ejemplo que me viene ahorita a la mente una persona que no podía tener hijos me dijo padre hice diez días arrodillada delante del santísimo y le pedía y le pedía el señor hasta que por fin salió embarazada cuando las personas piden de verdad con fe viva y le suplica a Jesús presencia como hemos dicho presencia permanente porque Dios está ahí en el sagrario las veinticuatro horas del día una palabra de estímulo y de ánimo para las cofradías del santísimo sacramento ellos tienen como finalidad precisamente velar para que no falte en la parroquia la adoración del señor presente en el santísimo sacramento del altar nuestros hermanos cofrades que nos siguen o que nos escuchan en este momento sabemos que la responsabilidad de ellos es grande es un movimiento de la parroquia y lo que representa un cofrade del santísimo sacramento es que por lo mínimo tiene que visitarlo una vez a la semana estar pendiente del santísimo a veces hay personas que no pertenecen a este grupo de apostolados y se ven que en ellos hay más adoración al santísimo no nos quedemos solamente con esto la eucaristía da fruto y por eso los frutos aunque no los veamos ahorita se van a ver después pero hay que ser amante de la eucaristía termino con esta frase que me llama mucho la atención de este papa santo que una vez un periodista le preguntó en un viaje le decía que es lo más importante que hace usted como papa le decían al papa san juan pablo segundo le preguntaron los jóvenes franceses a este papa y esperando seguramente que diría que era recibir en el vaticano a los jefes de los gobiernos del mundo o visitar las distintas naciones de la tierra dijo lo más importante que hago todos los días como papa es lo mismo que hacía como sacerdote o simplemente fiel laico participar en la eucaristía que esta nueva celebración aumente nosotros la devoción a la eucaristía gloria al padre y al hijo y al espíritu santo profesión de nuestra fe todos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de ponso pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos dio a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles a dios padre que comprenura amorosa comprende nuestras carencias y atiende nuestra súplica dirijamos la oración de toda la iglesia y todos decimos sacia nuestra hambre señor ven en ayuda de tu iglesia esposa de cristo y madre de nuestra madre nuestra para que trabaje infatigablemente en el anuncio del evangelio y en la promoción humana sobre todo entre los más pobres oremos sacia nuestra hambre señor ilumina a todos los líderes políticos y administrativos para que perciban las necesidades de todos sus ciudadanos y actúen responsablemente en favor de una justa valoración del trabajo oremos sacia nuestra hambre señor bendice a todos los grupos de acción social a cuantos trabajan por aliviar el hambre física y la falta de medicamentos para que muchas buenas voluntades se unan a sus esfuerzos oremos sacia nuestra hambre señor protege a los abuelos y ancianos en especial en estos tiempos en que por su condición de vulnerabilidad su salud se ve amenazada por el COVID-19 y no sean abandonados por sus familiares oremos gracias nuestra hambre señor danos la fuerza necesaria para que todos los que participemos en esta eucaristía podamos empeñarnos concretamente en mostrar el rostro misericordioso de Cristo ante el mundo oremos gracias a nuestra hambre señor pidamos también por las intenciones del señor mario moronta por su pronta recuperación también de los que nos escuchan por radio natividad instagram y facebook y youtube y también por en acción de gracias a Dios y a nuestra madre santísima por un año más de vida de marlenis puente y olinto sánchez roguemos al señor por la salud mundial por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos especialmente de adolfo sierra de luis jaguer puente y la recuperación de misael sánchez roguemos al señor por favores recibidos al espíritu al espíritu santo a la santísima trinidad a jesús narazareno a nuestra señora del perpetuo socorro a santa lucía y al beato doctor jose gregorio hernández roguemos al señor por nuestros hermanos difuntos familiares y conocidos por el alma del padre steven por luis felipe velasco por lino jesús domingue por santo mesa por bautista guerrero por el sarroja anunciación orduz isbel damarque lucy roja cruz delia isabel cristina y maría natividad y luis cacua roguemos al señor todo esto te lo pedimos a jesús tu hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén quiero señor mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar pues para adorar fue que yo nací haz de mí tu querer haz lo que está en tu corazón y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado estar a tu lado estar a tu lado señor este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta señor estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y conseno que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por la sangre de tu hijo y la acción del espíritu santo a los hijos dispersos por el pecado y de este modo tu iglesia unificada imagen de tu unidad trinitaria aparece ante el mundo como cuerpo de cristo y templo del espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo en el cielo bendito el que viene en nombre del señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre Steven Luis Felipe Velasco Lino Jesús Domínguez Santos Mesa Bautista Guerrero Elsa Roja Anunciación Orduz Isbelda Marque Lucy Roja Cruz Delia Isabel Cristina María Natividad y Luis Cacua que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con él y a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pan les dejo mi pan les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos, danos la paz danos, danos la paz hermanos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitado a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de que entres en mi casa hoy que te veo así no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo quiero que sepas que siempre he estado a tu lado lo que has llorado lo he llorado también y date cuenta que tu soledad que tu incomprensión ha sido mías también que ningún hombre por más que amó se hubiera entregado al dolor como yo por ti porque te amo porque te amo y fue por amor que yo me entregué mírame en la cruz no hay nada que yo no haga por ti que yo me entregué me entregué que yo me entregué 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 Cuerpo de Cristo, sálvano. Sangre de Cristo, embriágano. Agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llaga se escóndeno. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José. Acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de su Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te estuvo unido. Y por el paterno amor con que abrazaste a San Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelva a venirnos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Amén. 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 por la paz de Venezuela y del mundo entero. Entonces vamos a estar exponiendo el Santísimo a golpe de 5 o 6 de la tarde para aquellas personas que nos siguen por Radio Natividad. Y oración también por nuestro Pastor Monseñor Mario Moronta por su pronta recuperación y pedimos también orar mucho por todos nuestros hermanos enfermos, por su recuperación. Entonces el próximo jueves a partir en las parroquias vamos a exponer el Santísimo y el próximo sábado vamos a hacer la jornada de la oración mariana del Santo Rosario. En algunas parroquias vamos a estar haciendo el Santo Rosario y también Radio Natividad por lo que le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima por el fin de este COVID-19. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Ten gracias al Señor porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros. Su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Amén. Amén.